Yo estuve compartiendo esta semana con el hermano José Luis, algo en cuanto a los predicadores o a las personas que tienen la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y mucha gente mira al predicador como alguien grande, no me miren como alguien grande. Yo estaba pensando que el predicador puede ser una persona que de verdad ama a Dios y que se entrega a Dios. Mira a mi hermano Luis, a mi hermano Jesús, a todos mis hermanos que están aquí. El predicar lo que significa es que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder estudiar algo de la cuestión de la palabra y de corazón querer compartirlo con otros hermanos, aún con hermanos, aún con el mundo, aunque no sean hermanos. El predicar es preparar alimentos. Yo siempre lo comparo con preparación de alimentos y pienso en las mujeres cuando preparan esos suplementos guisados para la familia. A veces quieren preparar la carne, los huevos, lo que sea, pero lo preparan de una manera con amor para poder compartirlo con la familia. Entonces, el que predica, yo siempre digo que hace algo similar a las mujeres cuando cocinan. Durante la semana o durante el mes o dependiendo de cuánto tiempo le toma una persona preparar un mensaje, uno lo prepara con amor para poder compartirlo. ¿Y dónde quiero llegar en esta mañana hermanos? Con amor quiero que prestemos mucha atención, estemos seguros que esos celulares estén apagados, aún para recibir texto, aún para mandar texto, que toda distracción se aleje para que podamos disfrutar este menú que el Padre Celestial tiene preparado para nosotros. Porque no es mío, viene de parte de nuestro Dios. Alimento espiritual. Todos anhelamos, el hermano dijo esta mañana en la clase, ¿quién está esperando el día domingo? Todos anhelamos el día domingo para poder ser alimentado espiritualmente, no necesariamente con la predica, con todo lo que hacemos aquí el día domingo. Nos alimentamos espiritualmente. Entonces, en estos momentos, como dice el piloto, Vamos a disfrutar de esos alimentos. El alimento, el enfoque del alimento espiritual en esta mañana es enfocarnos en nuestra mente. Ustedes ven los boxeadores en el cuadrilátero cuando están boxeando. La meta del boxeador es de poder tumbar al contrario, ¿verdad? En la vida que nosotros estamos viviendo, hay alguien que siempre nos quiere tumbar a nosotros. Nos quiere destruir. Y si ustedes ven, los golpes de los dos boxeadores, ahí vamos. ¿Qué es lo que están haciendo? A veces tiran golpes al cuerpo, pero la mayoría de los golpes de los boxeadores van dirigidos a la cabeza del oponente. ¿Se dan cuenta? Es algo instantáneo. Aún nosotros, Dios no quiera que peleemos, no debemos de pelear. Pero cuando dos personas casi se enfrescan, es algo como natural, que la otra persona siempre está tirando la cabeza de la otra persona. Enfoquémosnos en esto, hermanos. Tirando la cabeza. Tirando la cabeza. Buscando el punto débil del oponente para destruirlo. Y eso es exactamente lo que hacen nuestros enemigos. Nuestro enemigo, el gran enemigo de la humanidad, que es Satanás. Él trata de golpear nuestra mente. Porque él sabe que es la única entrada que él tiene para destruir nuestra vida. Y para aquellos que no lo miran de esa manera, se están engañando. Satanás, la forma de entrar a nuestra vida, siempre es por nuestra mente. He seleccionado muchos versos bíblicos para que lo analicemos en esta mañana. Un verso muy importante donde habla en cuanto a lo que entra el hombre que no lo contamina. Pero cuando Jesús se estaba expresando de esto, había un problema en cuanto a tradición, en cuanto a la comida. Y yo creo que con este verso muchos nos confundimos. Vayamos a Marcos 7. Hay varios versos que vamos a leer en esta mañana. Trataré de ir pausadamente para que lo podamos digerir correctamente. Vamos a leer del capítulo 7, del verso 7, del 15 al 23. Capítulo 7 de Marcos, versos 15 al 23. Nada hay fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. No entendéis que todo lo que fuera, todo lo de fuera que entra en el hombre, no lo puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrima. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adúlteros, los fornicarios, los homicidios, los cultos, las avaricias, las maldades, el engaño, las taxidias, la envidia, la malicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, espiritualmente hablando, hay dos lados. Refiriéndonos a la comida, sabemos que lo que nosotros comemos no nos contamina. Hablando de que todos los alimentos son buenos, pero lo que contamina es lo que sale. De igual manera, hermanos, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, como nosotros nos alimentamos. Espiritualmente hablamos, en nuestra mente. ¿En qué cosas somos partícipes diariamente cuando no estamos en la iglesia? ¿En qué cosas somos partícipes diariamente cuando estamos en los trabajos, los jóvenes, los niños? ¿Cuando estamos en la escuela? ¿En qué es lo que nosotros participamos cuando estamos fuera del ambiente cristiano? Como estamos aquí en esta mañana. Sabemos que todos tenemos una vida que vivir. Todos tenemos momentos que no vamos a estar en presencia de hermanos y hermanas. Pero, ¿cuáles son nuestras decisiones cuando estamos fuera de la presencia de otro hermano? ¿En qué cosas nos alimentamos espiritualmente hablando? ¿Cuáles son los programas de televisión que nosotros miramos? ¿Cuáles son las películas de movies que queremos frecuentar? ¿Cuáles son nuestras amistades? ¿Cuáles son nuestras costumbres cuando estamos alejados de los hermanos? ¿Qué cosas nos alimentamos espiritualmente? El enemigo sabe que al golpearnos en la mente, en la cabeza constantemente, que podemos ceder. Pero lo más bonito es que no tenemos que ceder al enemigo, porque la Biblia nos fortalece para que no lo hagamos. Dice la palabra que tenemos que resistir, resistir al diablo. Vayamos a Santiago, pero muy importante, para poder resistir al diablo, algo tenemos que hacer. No es con nuestras fuerzas. Santiago capítulo 4, el verso 7. ¡Someteos, pues, a Dios! Escuchen esto, hermanos. Para resistir a los ataques del enemigo. Para que nosotros recibamos fortaleza y poder resistir al diablo. Tenemos que hacer algo muy importante, no puede ser con nuestra fuerza. Dice, ¡Someteos, pues, a Dios! ¡Someteos, resistid al diablo y huirá de vosotros! ¿Cómo podemos resistir a los golpes que Satanás constantemente nos quiere golpear? Solamente sometiéndonos a Dios. Para la persona normal, para la persona común y corriente, que no tiene a Cristo, ya está expuesto a ser acechado por el diablo porque no tiene defensa. Para el nombre de Dios, sí tenemos una defensa, tenemos la fortaleza de Dios. Pero si nosotros, como cristianos, como hijos, no nos sometemos al Padre, no vamos a tener fuerza para resistir al diablo. La resistencia no es mía. La resistencia no es porque nosotros somos tan fuertes para someternos. Necesitamos someternos a Dios para poder resistir al diablo. Les aseguro, hermanos, si nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, vivimos una vida a medio, no vamos a tener la fuerza para someternos, para resistir al diablo. El sometimiento es la obediencia a la palabra de Dios, la permanencia en la palabra de Dios. Y diariamente, diariamente, el enemigo nos golpea. Él busca la debilidad. Así como esos boxeadores en el cuadrilátero, los dos contingrantes, están dando en la cabeza. Constantemente, Satanás te está dando en la mente. Él sabe que es la única entrada que él tiene para entrar en tu vida y en mi vida. cuando ustedes se acuerdan de un cuadrilátero donde hay dos boxeadores se van a acordar que Satanás está presente y los está golpeando aún aquí en la iglesia él quiere golpear tu mente ni debería de mensarlo, lo pensé pero ni debería de mensarlo hay muchos que ahora en esta hora de la reunión cuando viene la prédica están pensando en qué van a comer después de la prédica y uno se distrae ya está pensando Jenny en los camarones me ríe hermano pero es una forma que el enemigo usa para distraernos él nos golpea en la mente vamos a distraer a esta congregación vamos a mirar el saco que tiene el hermano puesto si la corbata no está bien recta él busca la forma de entrar en nuestra mente para confundir nuestras vidas pero cuando nosotros nos sometemos a Dios bueno yo estoy en la iglesia en este momento si yo sé que un compañero me va a llevar y yo tengo que yo voy a pagar el celular mejor para que no me distraigan para recibir el alimento espiritual que el Señor tiene para mí mejor apague el celular ya no estoy pendiente de que si me van a llamar o no aunque sea importante la llamada Dios es más importante en este momento pequeñeces pequeñeces Satanás busca las pequeñeces también de cómo golpearnos para separarnos de la presencia de Dios él busca diariamente la única entrada que él tiene lo voy a mencionar muchas veces es por nuestra mente Santiago 1.14 dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia busqué la palabra concupiscencia que significa deseos cuando de su propio deseo Dios es atraído y seducido ¿cuáles son tus deseos en esta mañana? estamos aquí porque nuestros deseos son de poder agradar a Dios congregarnos ver a nuestros hermanos abrazarnos en el espíritu y poder tener un buen tiempo en el Señor ese es mi deseo pero Satanás sabe que en lo más profundo de nuestra mente hay otros deseos y él se presenta utilizando esos deseos para confundirnos ¿tu deseo es servir a Dios todos los días? ¡amén! ese debe ser mi deseo servir a Dios todos los días pero a veces en las faenas diarias viene el trabajo en mi caso vienen dos personas a quejarse de que el producto no le salió bien y te confunden y vienen más problemas y uno se olvidó del Señor ese día cuando el Señor debería estar más presente en nuestras vidas aún con los problemas porque nuestro deseo es de poder agradarlo todos los días en nuestras vidas a lo mejor mi hermana Katy cuando vienen dos niños a quejarse en la escuela ya empieza la presión y nos descontrola pero eso es cuando no estamos acortando que el que nos está dando los yapes en la cabeza es el enemigo pero nosotros tenemos la fuerza espiritual de que Dios está en nosotros y esos yapes no hacen afecto a nuestras vidas porque Cristo está presente y Cristo nos está desevriendo Cristo nos está dando la fortaleza hermanos acuérdense cuando ustedes ven dos boxeadores acuérdense que Dios está en ustedes protegiéndolos cuando el enemigo golpea y no tenemos que ceder la fuerza que Dios nos da cuando nos sometemos a él nos ayuda a resistir al diablo y de tanto golpear el otro boxeador se cansa se cansa y él no logra su objetivo de tumbar al oponente de igual manera cuando nos sometemos a Dios Satanás golpea golpea ya él ve que con este hermano no puede mejor se va y busca otra persona y ese debe ser nuestra meta de resistir a Satanás tanto de que él vea que nosotros no puede y él se va y busca otra persona pero si él ve términos medios en el hermano si lo golpeó si lo golpeó si lo golpeó él va a ceder estamos cediendo a Satanás en nuestras vidas esta es una pregunta muy importante estoy yo Mario Frederick cediendo a Satanás en mi vida el mundo está diseñado de esta forma que él puede seguir golpeando pero Dios me da la fortaleza de resistir para no ceder no tenemos que ceder vamos al antiguo testamento vamos al libro de Génesis hay varios versos que estoy leyendo hoy que en predicas durante el año lo he mencionado pero son cosas que deben de mantenernos vivos y constantes para el Señor vemos la historia de Adán y Eva en el libro de Génesis el capítulo 3 la astucia de Satanás la astucia de Satanás y esa artimaña esa astucia ese engaño él diariamente lo quiere emplear en nuestras vidas por eso tenemos que estar consciente en el combate que estamos como podemos salir adelante dice en el capítulo 3 vamos a leer un poco en cuanto a la historia donde Eva cayó viendo la astucia de Satanás y teniendo cuidado de que no suceda lo mismo en nuestras vidas pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto ahí me detengo un momento en el versículo 1 mira la pregunta que le hace jugando con la mente de ella lo mismo que Satanás hace con su mente con mi mente todas las semanas oh con que Dios te ha dicho no comerás de ese árbol o con que Dios te ha dicho que no tienes que ir a esa fiesta o con que Dios te ha dicho que no vas a participar con esos amigos porque están en estos chistes morbosos a veces no estamos escuchando lo que nos están diciendo o como nos están compartiendo las comerciales que hay en la televisión o los mensajes sublimes que hay por ahí ah con que tú no puedes hacer esto no comáis todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaráis para no moráis entonces la serpiente le dijo a la mujer no moriréis sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal hay mucho que sacar de estos versos pero donde quiero llegar hermano que muchas veces Satanás va a usar una verdad para confundir no la verdad en referente a la palabra de Dios pero él lo saca de su contexto con que tú no puedes hacer esto ¿quién dijo que tú no puedes hacer eso? tú eres un buen cristiano entonces tú te encuentras haciendo cosas que no deberías de hacer porque él lo sacó del contexto y tú no te estabas dando cuenta Mario pero si tú te puedes tirar de ahí al piso yo sé que tú puedes hacerlo y cuando tiraste al piso te rompiste la pata si te tiraste y podías tirar pero no te dice las consecuencias no te está diciendo las consecuencias pero la sabiduría de Dios que debemos de tener en nuestro corazón y Dios demanda que la pidamos nos enseña la diferencia cuando hay engaño con que no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vino la mujer y vio la mujer que el árbol era bueno para comer si era bueno para comer pero Dios había dicho que no hay que hacerlo hay muchas cosas que parecen bien a nosotros pero Dios nos dice que no tenemos que hacerlo por ejemplo estamos viendo la clase de adorar un instrumento tal vez a mi me parece bueno tal vez a ti te parece bueno pero Dios me dice que no tengo que hacerlo al hacer estoy desobedeciendo a Dios los muchachos en la escuela tus amigos te van a decir no estudies hoy vamos al parque un rato yo te voy a enseñar una forma como puedes hacer el examen sin estudiar vamos a hacer una trampita enemigo yo tengo que estudiar tú vayas al parque y diviértete en el parque que yo voy a estudiar no, no tú no tienes que estudiar eso es tiempo pasado yo te voy a enseñar un truco como no tienes que estudiar astucias del enemigo para alejarte a ti de tus estudios oh como que tu mamá te diga que no puedes ir a la casa de esta amiga pero yo voy a inventar algo tú vas a poder venir a mi casa y tu mamá no vas a saber ir a la casa mía vamos a ir a la casa de la otra amiga astucias el enemigo busca la forma de destruir un hogar con que tu esposa te dice que tú eres el jefe de la casa bueno cuando tú vas a regalar algo tú no tienes que decirle a tu esposa regálala sin decirle ella no tiene que saber lo que tú haces tú eres tu propio hombre o la esposa viceversa tú no tienes que decirle a tu marido lo que tú vas a hacer quién es tu marido tú trabajas con tu dinero y empieza a meter cizaña a dividir la familia pero muchas veces Satanás o casi siempre entra primero por el varón porque supuestamente el varón debe ser la cabeza del hogar y si la cabeza está débil el resto del hogar va a ser débil hermanos estemos fuertes en la cosa de Dios porque si nosotros nos debilitamos y Dios nos ha puesto como cabeza del hogar ¿qué pasa con el resto del hogar? Satanás busca artemañas astucias engañas porque él sabe que él puede destruir la vida de un cristiano entrando por la mente del cristiano vamos a Romanos este capítulo este verso lo hemos leído muchas veces durante este año pero es un verso que significa tanto y tenemos que digerirlo y repetirlo y entender lo que quiere decir este verso Romanos capítulo 2 el verso 1 y el verso 2 Romanos 12 así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional el 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no os conforméis a las cosas que estamos viendo diariamente sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento de nuestra mente de nuestra mente para que comprobemos cual es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta agradable y perfecta solamente Dios nos puede hacer que seamos agradables y perfectos y como sucede eso cuando nuestra mente no se conforme a las cosas que estamos viviendo diariamente y viendo nuestra mente está siendo transformada por medio de la renovación de la palabra de Dios de la lectura de la Biblia que hacemos todos los días que tenemos que estar haciendo de la meditación espiritual que hacemos diariamente como hijos de Dios pero yo creo que no estoy leyendo todos los días yo creo que no estoy meditando todos los días bueno la transformación que yo necesito para mi mente espiritualmente no está sucediendo todos los días y el enemigo sabe cuando no está sucediendo y es ahí donde nos ataca el enemigo sabe cuando tú no estás leyendo tu Biblia y es ahí donde te ataca leyendo la Biblia te ataca y no leyendo eres madurable porque no estás recibiendo el poder de Dios que tienes que estar recibiendo diariamente no importa lo que tengo que hacer tengo que buscar tiempo para el Señor diariamente no importa cuál es mi mi afán en el negocio de vender o de hacer o de estudiar con un estudiante no importa cuáles sean esos afanes diarios tenemos que buscar tiempo para Dios porque aún cuando tenemos tiempo para Dios el enemigo trata de golpear pero cuando nos sometemos a Dios él no puede porque somos fuertes como una roca ustedes se acuerdan en el antiguo testamento que los antiguos tenían castillo alrededor de donde vivían y tenían grandes muros esos grandes muros eran para que el enemigo no entrara y de arribar y robar y destruir lo mismo nosotros como cristianos necesitamos tener un castillo para protegernos para que el enemigo no pueda entrar la palabra de Dios en el libro no me acuerdo en que libro nos habla en Colosenses nos habla de que nosotros tenemos que tener vestidos del yermo del casco de protección y sabemos que ese casco es el evangelio pero si yo no estoy viviendo el evangelio no tengo protección contra Satanás cuando el mundo me trata de decir una mentira ya yo conozco la verdad que es el evangelio de Dios el evangelio de Cristo eso me protege a mi para no escuchar las basuras que quiere penetrar el mundo a mi cabeza ¿me están siguiendo hermano o yo me estoy necesitamos la protección de Dios y solamente a través del evangelio ¿por qué ustedes creen que cuando un motociclista entra en una moto se pone ese casco para verse bonito no para proteger su cabeza porque si el se cae y se golpea el sabe que puede morir se puede quebrar un hueso pero si no quiebra la cabeza tiene la posibilidad de que pueda vivir el enemigo te puede golpear pero si tú estás bien puesto en el evangelio conoces la verdad y practicas la verdad él no te puede hacer nada pero yo escucho la verdad pero a veces dicen esto no es para mí yo no necesito yo no necesito ir a la iglesia yo no necesito ser un buen hermano lo más bonito es saber que todo lo podemos hacer nosotros toda resistencia lo podemos hacer porque Cristo nos fortalece como dicen en filipenses te acuerdas de un versículo que hace poco leímos donde donde Isaías que decía guardarás que Dios nos guardará en completa paz porque nuestros pensamientos han permanecido en Dios tu pensamiento semana pasada estaba en Dios te acuerdas en momentos en la semana pasada que estabas pensando en Dios tomemos un minuto para reflexionar un segundo el miércoles el jueves el viernes yo estaba pensando en Dios o solamente hoy domingo cuáles son los planes para esta semana venidera al terminar este día domingo mañana lunes voy a estar pensando en Dios la Biblia habla muchísimo de que nosotros tenemos que cuidar 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 nuestros pensamientos cuidar nuestra mente el que estaba buscando yo era en el libro de Efesios donde nos habla del yermo de salvación que es nuestro casco de protección en nuestra cabeza espiritualmente hablando proteger nuestra mente contra el enemigo necesitamos mucha protección espiritual se dice que el cerebro de nosotros nuestra cabeza está tan especial nuestra cabeza nadie aquí no sé si van a estudiar algunos de los niños para ser de los que tratan la cabeza no sé cuál es la palabra esa pero se dice que nuestra cabeza tiene tantas conexiones finitas adentro tantos tubos tantas conexiones que nuestra cabeza es como el universo tiene más conexiones que todas las estrellas que existen en el mundo ven la gran creación que Dios ha hecho con nosotros es un regalo algo bello que Dios ha hecho el cerebro humano todo lo que nosotros podemos pensar creación de Dios es tan precioso pero saben que Satanás siempre quiere destruir lo de Dios y él quiere entrar en esa cabeza suya y mía diariamente para destruir la bella creación de Dios él sabe que si él entra en tu cabeza él te puede destruir si ustedes ven una persona que tiene turbación en la mente no pueden trabajar bien a veces están desanimados se quieren deprimir porque dentro de su cabeza algo no está funcionando correctamente pero cuando nuestra cabeza está funcionando correctamente tenemos un día agradable estamos fuertes estamos bien Satanás sabe todas esas cosas y espiritualmente hablando él sabe cómo llegar a lo más profundo de tu corazón y destruir y él está aquí para destruir hermanos cada vez que tú eliges mentir y vivir en una vida de engaño y mintiendo Satanás sabe bueno yo tengo esto bajo mi control voy a ver a buscar otro que es santo pero cuando tú vives la santidad de Dios Dios te protege él no te puede tocar garantía él va a seguir intentando hasta que caigas pero como un canto que cantamos ahora el hermano está cantando si él te habla bien en tu corazón dile no, no, no Cristo vive en mí no hay lugar para ti y él sabe cuando hay lugar y cuando no hay lugar el hermano no le está expuesto aquí hay una cabidita donde él es débil ahí me voy a meter él busca la debilidad para entrar y cuál es tu debilidad cuál es mi debilidad entreguémoslo a Dios Dios lo conoce también pero le quiere escuchar de mí Padre a mí me cuesta mucho hacer esto ayúdame a vencer esto y lo confieso con mi boca y Dios nos ayuda lo que Satanás escucha muchas veces él usa tu pasado él busca tu pasado él busca mi pasado o Mario antes de llegar a ser cristiano antes de llegar a la iglesia del Señor Mario tal vez era un perverso Mario y más así Satanás sabe cuál era tu vida antes de llegar al Señor y a veces él usa eso para intimidarte y para confundirte para dejar caer él no puede predicar yo no puedo predicar porque antes yo hacía tal cosa Dios sabía lo que tú hacías también pero Dios te ha perdonado y ha olvidado tu pasado y usa tu pasado ahora para glorificar el nombre de Dios antes yo era esto pero ya no lo hago para glorificar a Dios antes éramos tal persona pero ya no lo somos ahora mi vida pertenece a Dios pero Satanás viene con engaños usa esa verdad de lo que tú eras antes para confundirte ahora no le des lugar Dios te ha perdonado Dios dice Dios dice que en tus debilidades él se va a perfeccionar pero tenemos que confesarlo con nuestras bocas en las cosas donde somos débiles él se va a perfeccionar y Dios también nos dice en el libro de Juan en el capítulo 4 en el capítulo 4 que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo ¿cómo es? mayor es el que está en mí que el que está en el mundo si Jesucristo está en tu corazón él es mayor superior que el enemigo que te estás echando diariamente mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo no vamos a ignorar nuestro pasado pero vamos a usar nuestro pasado para glorificar a Dios no importa lo que quiera hacer el enemigo con mi mente mi mente está basada en la palabra de Dios el enemigo siempre siempre recurre al basurero él va y escarba a ver que puede encontrar para confundirlo porque él es basura pero es una basura que a veces nosotros nos comportamos como que lo amamos más que amamos a Dios porque cedemos más al enemigo que lo que nos sometemos a Dios mientras que yo estoy hablando ahora mismo hay dos o tres personas hablando que a veces me distraen y ese es el enemigo entrando en esas mentes para distraerlos y distraerme a mí y eso sucede en la iglesia del Señor también porque el enemigo también está presente mientras que yo estoy hablando en este momento hay dos o tres personas que también están hablando tienen su prédica en otro lugar no debe de suceder en la casa del Señor porque el enemigo es el que nos distrae a todos aún él quiere distraer no a ellos para distraer a mí pero Dios nos da la sabiduría para discernir y ver la diferencia y siempre tener amor sobre todas las cosas pero no permitamos hermano si él entra aquí en la casa del Señor imagínate cuando estamos afuera que él hace con nosotros nos sacuden y nos damos cuenta aquí venimos a escuchar la palabra de Dios y bueno que haya sucedido eso porque es un buen ejemplo de lo que puede hacer Satanás aún en la casa del Señor el bien imagínate cuando estamos afuera de aquí que es lo que puede hacer con nosotros si no nos sometemos a Dios someterme a Dios estoy en la casa de Dios voy a escuchar voy a participar someterme cuando estoy afuera voy a leer mi Biblia toda la semana cuando los compañeros vienen a ofrecerme que haga trampa en la escuela les voy a decir que no cuando me dicen que le mienta a mi madre a mi padre a mi mamá a mi Dios les voy a decir que no mi mamá me ha enseñado a hacer esto eso es rechazando al diablo pero someternos a Dios primeramente yo me glorío en el pasado diciendo que antes era y ya no lo soy pero no con mis fuerzas con la fuerza de Dios dice la palabra en Apocalipsis Apocalipsis capítulo 2 verso 15 y también tienen a los que retienen la doctrina no ese no es el verso 21 5 no no lo puse aquí vamos a ver bueno lo voy a leer de mis apuntes y el que estaba sentado en el trono digo he aquí yo hago todas las cosas nuevas refiriéndose a Jesucristo refiriéndose a nuestra vida espiritual a nuestra vida pasada Jesucristo tiene poder de hacer que toda nuestra vida sea nueva aún aún hablando del viejo hombre que existe aún una lucha interna que tenemos cuando no nos queremos someter a Dios Jesucristo tiene el poder y ha hecho que todas las cosas en nuestras vidas sean nuevas cuando nos sometemos a Dios en Miquela 7 19 dice que él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados eso es lo que Dios quiere hacer pero necesitamos someternos a él para que no vivamos una vida de confusión en cuanto al viejo hombre que existía entre nosotros Jesucristo nos dice he aquí yo he hecho todas las cosas nuevas pero tenemos que vivir de tal manera y eso va a ser más fácil cuando el enemigo nos quiere acechar cuando el enemigo nos quiere golpear dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hermanos si alguno está en Cristo si alguno está en Cristo y aquí todas las cosas son hechas nuevas no dejemos que el pasado nos agobie y que quiere decir esto tal vez no eras un asesino no eras un formicario no eras un amado hay muchas cosas que tal vez no lo fuimos pero aun siendo cristianos tenemos una vieja naturaleza que a veces se quiera poder dar de nosotros para que volvamos a ser el viejo hombre que antes fuimos no permitamos que eso suceda el enemigo constantemente está bloqueando nuestra mente nuestra cabeza para que eso suceda el enemigo prefiere tener una iglesia llena de mente pero que todos sean mediocres esa es la intención de Satanás que todos seamos mediocres delante de Dios y Dios quiere que todos seamos firmes nos llama a ser firmes firmes significa no darle la vida a Satanás en nuestra vida y cuando el diablo viene y toca nuestro corazón digámoslo no no hay lugar para ti porque Cristo vive en mi estamos terminando el 2012 viene el 2013 gracias a Dios que hemos llegado hasta aquí pero Cristo es el que vive en mi no hay lugar Dios ha hecho todo nuevo en mi vida no dejémonos confundir en nuestra mente que nuestra mente es donde empieza el pecado todo lo que nos está alimentando ahora mente el mundo todo nuestro alrededor todo lo que nos está alimentando el mundo no alimenta nunca de las cosas espirituales nunca el mundo está alimentando de las cosas mundanas para alejarnos del Señor pero acuérdense este mundo tal vez no sabemos cuando será destruido todo lo que está en este mundo será destruido y será quemado pero Dios nos dice he aquí yo he hecho todas las cosas como Jesucristo está preparando un lugar para nosotros y nosotros ahora mismo estamos en un cuadrilante estamos en un combate constante contra Satanás y él está golpeando nuestras cabezas todos los días y le dije esta mañana que a uno aquí en la iglesia él golpee nuestras cabezas porque nos quiere separar de Dios pero Dios es grande y poderoso Dios protege nuestra mente y dice que con cada ataque porque somos atacados hay unos mi hermano Mario recientemente fue atacado está siendo atacado en su cuerpo y esos ataques cuando vienen están diseñados para debilitarnos espiritualmente y no hay que negarlos pero lo más bello es la forma en que trabaja nuestro Dios con cada gran ataque viene una gran victoria cuando nos sometemos a Dios con cada gran ataque que tú sufras en cuanto a tu familia en cuanto a tus hijos en cuanto a tu esposa no importa cual sea el ataque que podemos tener nosotros en esta mañana Dios tiene una gran victoria para nosotros pero necesitamos someternos a él hermanos y someternos no es ser mediocre yo tengo muchas cosas que hablar pero quiero petejar esto en esta mañana en claro someternos a Dios es muy importante para ser pintoriosos y como iglesia como individuo como jefes de familia como esposas de familia como niños como jóvenes en sus escuelas en el lugar donde estemos Dios quiere que seamos victoriosos y poder resistir esas hechanzas del diablo pero necesitamos someternos a Dios busquemos la forma busquemos como agradar a Dios en todas nuestras acciones porque él tiene una gran victoria para nosotros pero sin sometimiento no hay victoria gloria a Dios en esta mañana hermanos